¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es buenísimo y buen�트ja! ¡Esa es fuerza a Valeria! ¡Gracias, separśnie! ¡Suscríbete al canal! ¡Mami! ¡Abraza mamá! ¡Mira qué belleza! ¡Una Lady Dog! ¿Tú la quieres? ¡Tú la quiero, mami! ¡Mami, abraza! ¡Tú la abuela! ¡Mami! ¡Y mire ese cielo espectacular! ¡Que ha pintado ese regalo! ¡Y nuestro actor! ¡Ay, Dios mío! ¡Para', ¡Mami! Dime algo. ¿Lo puedes creer? ¿No? Un regalo de amor. Porque te lo ha carado. Porque estás trabajando para tu futuro. Porque nos llenas de mucho orgullo. Queremos que sigas echando para adelante. Que no hay límites. Las cosas se ponen difíciles. Es cuando más fuerza uno saca para echar para adelante. Nada es imposible. Todo se puede lograr. Tienes que promover todo. Dime algo. Yo me metí a hacer eso. ¿Qué? ¿Ustedes? Me acaban de regalar una más riquita. Le faltan los pulguitos. Todavía no lo puedes creer. ¿Quién lo cogió? ¿Yo? Vale, vale. ¿Qué te hago? Gracias, Old Brand Auto, por mi nave. ¿Viste que belleza? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Abuela, vántate.